Me hubiera encantado hacer este vídeo en drag o en un intento de drag, lo que yo pudiera hacer, pero sorpresa, no tengo maquillaje. Pelucas sí. Pelucas tengo así. Hola, soy Daniel Valero, tigrillo, tú LGTuber de confianza. El otro día pregunté en Instagram de qué queríais que hablara en el próximo vídeo, que por cierto lo dejo aquí para que podáis participar en esas encuestas. Y uno de los temas más propuestos fue este, que es un debate ya bastante repetido y que llevamos viendo muchísimo tiempo, que es ¿es misógino hacer drag? Me imagino que todo el mundo tendrá en la cabeza, pues, alguna imagen de alguna drag queen o de algún tipo de drag de los miles de tipos que hay. El drag es una expresión artística bastante ligada a lo queer y a la reivindicación política, LGTB, a la flexibilidad de la expresión de género... El debate viene del hecho de que desde hace un tiempo hay gente que está atacando al concepto del drag, acusándolo de ser misógino y patriarcal. Sus argumentos son los siguientes, que parodia la feminidad, que se ríen de los roles impuestos a las mujeres y que refuerzan los estereotipos de género. O sea, si en resumen gente que utiliza el argumento de que las drag queens son hombres parodiando a las mujeres y riéndose de que a ellas la sociedad les impone ciertas cosas como llevar maquillaje, llevar tacones... Y se aprovechan del hecho de que a ellos no les obligan. Entonces, ¿estoy yo de acuerdo desde mi punto de vista personal, que para algo es mi canal, con que el drag sea misógino? Pues evidentemente no, en plan... sorpresa. Realmente, mi opinión personal es que todos estos argumentos están más destinados a atacar cualquier cosa que tenga mínima relación con lo que se pueda llamar lo queer o con la comunidad LGTB en sí. Y no tanto a realizar un análisis un poco más profundo del significado artístico, histórico y político del drag. Por eso en este vídeo voy a explicar por qué, desde mi punto de vista, no creo que el drag sea en sí misógino. Voy a tener ayuda de ciertas personas que van a colaborar conmigo, entre ellas algunas personas que hacen drag. Porque yo drag, pues no hago mucho. Tuve mi época de intentarlo, ¿eh? Hace ya varios años, de decir, bueno, seguro que esto me encanta, esto me mola, de intentar hacer drag ahí con ropa del bazar y de que me pintasen la cara en plan drag... Pero chica, se me dio regular, no era mi vocación. Parece ser que mi única vocación es ser llanamente maricón y quejarme de cosas en internet. Para empezar vamos a intentar definir el drag de una forma menos estereotipada de la que se suele utilizar habitualmente, que es la de un hombre que se viste de mujer para realizar un espectáculo. Que esa es una definición que podría estar medio ok si la quisieras utilizar para explicárselo a tu bisabuelo y ni aún así. Porque su significado siempre ha sido mucho más amplio que ese. A nivel histórico es complicado situar concretamente los orígenes del drag. Se suele decir que viene del siglo XIX cuando muchos actores de teatro utilizaban enaguas y prendas tradicionalmente destinadas a la mujer para espectáculos rollo burlesque. Y el término drag venía del arrastre que provocaban esas prendas. Otra creencia muy extendida es la de que significa dressed as a girl. Que es una cosa de la que no parece haber demasiadísima evidencia. Ya que en el siglo XIX ya había fiestas destinadas a lo que se llamaba drag en aquel momento. En las cuales tanto hombres como mujeres acudían yendo vestidas pues de ropa que no tenía por qué ser de su propio género. O sea, asignada a su género, ¿me entendéis verdad? Cuando digo esto. Ya en los años 40 y 50 el drag comenzó a solidificarse como una expresión de arte queer. En la que tanto hombres como mujeres de la comunidad empezaban a explorar y a experimentar con su expresión de género. Ya que fuera de la escena drag era más complicado ya que recordemos que en aquella época en la mayoría de los países occidentales estaba completamente prohibido. O sea que era ilegal utilizar ropas que estuvieran destinadas al género contrario. De hecho recordemos los disturbios de Stonewall donde se originó el movimiento contemporáneo de activismo LGTB más o menos tal y como lo conocemos. En aquel momento la policía para detener a las personas que estaban en el bar utilizaban el argumento de que estaban utilizando ropas del género contrario. El drag como cualquier corriente artística de la historia ha pasado por muchísimas fases a lo largo del tiempo. Siendo una forma de arte tan 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 abierta es muy complicado analizar todo el drag de una sola vez pero es bastante importante que tengamos en cuenta. Y es que diría que los dos únicos puntos que tienen común absolutamente todo el drag es que uno es una expresión artística ligada a lo queer y dos que es una expresión artística que trasciende del género y de sus roles. El drag está muy relacionado con cómo el género, el concepto de los roles de género son flexibles y maleables. En el mundo exterior existen unos roles. Los hombres tienen que ser así, las mujeres tienen que ser así. Pero en el mundo del drag esos roles no existen y puedes interpretarlos a tu libre albedrío. Así que vamos a ir comentando argumento por argumento de los que he mencionado al principio para intentar desmontar esta idea de que el drag es misógino. El primer argumento es el drag parodia la feminidad. Ya hemos dicho que no tiene por qué, que existen estilos de drag que de femenino tienen poco. Por otra parte sí es cierto que la masculinidad y la feminidad son conceptos que se deconstruyen muchísimo dentro del círculo de lo que es el mundo del drag. Más bien diría que el drag es un espacio seguro para que una persona pueda explorar e investigar su propio género y su expresión. Y que sea más fácil para esta persona entender de qué forma quiere presentarse al mundo. De hecho voy más allá. Hay muchísimas personas que han descubierto su verdadera identidad de género gracias a encontrar un sitio donde no tenían que seguir obligatoriamente los roles que se le habían estipulado por el género que se les asignó al nacer. Sin las mismas represalias que esto tendría en el mundo exterior. Es decir, no es lo mismo experimentar con tu expresión de género yendo a un show de drag que yendo al trabajo, por ejemplo, o al instituto. Y de hecho tenemos que dejar claro que el tópico de que las drag queens son hombres que se visten de mujeres es absolutamente falso. Detrás de un personaje drag puede haber un hombre cis, evidentemente, pero también puede haber una mujer trans, como es el caso de Marsha P. Johnson, una de las personas que estuvieron presentes durante los disturbios de Stonewall y que posteriormente comenzaría trabajando en el asociacionismo queer para la defensa de las personas más vulnerables de la comunidad. O mujeres más actuales, como por ejemplo, concursantes de RuPaul's Drag Race, como Peppermint, Giakan, Sonic, Jiggly Caliente. Pueden ser también hombres trans, evidentemente. Pueden ser personas de género no binario o pueden ser, y atención a esto, también mujeres cis. De hecho, en Reino Unido, por ejemplo, hace poco hubo una corriente bastante grande de lo que se suele llamar Fox Queens, que son eso, mujeres cis haciendo drag queen. Y por poneros un ejemplo de Fox Queens, se me ocurre, por ejemplo, Bambi Bizar, que hace drag en todas sus expresiones, más parecido al drag queen y más parecido al drag king. Porque esto mismo, la gente suele olvidar la existencia de las drag kings. Personas que realizan una performance artística que suele estar más relacionada con los roles que se imponen a los hombres que con los roles que se imponen a las mujeres. Como es, por ejemplo, el caso de Dorian Electra, que os recomiendo mucho que escuchéis su música y veáis sus videoclips porque vaya pasada. Así que eso, es importante recordar que el drag no lo han inventado los hombres. O sea, el drag no lo ha inventado RuPaul. El drag se lleva haciendo décadas y décadas y décadas. Que ha tenido momentos históricos en los que ha estado más protagonizado por mujeres trans, momentos en los que se ha visto más a mujeres haciendo drag king, y en ningún momento se parodia ni la masculinidad ni la feminidad. Sencillamente se experimenta con ese concepto tan abierto y tan complicado de entender qué es el género. El siguiente argumento es que el drag se ríe de los roles impuestos a las mujeres. Hay que tener claro que el drag no se resume a una persona que se pone una peluca larga, se pinta los labios y el rabío del ojo, se pone vestido y tacones, hay mil formas de hacer arte drag y mil formas de representarlo. Otra cosa es que actualmente sea más común encontrar en el mainstream a drag queens del rollo, pues eso, del rollo fishy queen. Es decir, drag queens que en su performance, su resultado sí que se parece más a lo que tradicionalmente se entiende por una mujer. Pero es que ese es un estilo de drag que hay tropecientos mil. O sea, es que realmente es incontable. O sea, es que no se puede parar uno a buscar ejemplos de todo. Pero hay, por ejemplo, estilos como el de la cultura club kid, que se hizo muy popular a finales de los 80 y principios de los 90, y con un estilo que es súper over the top, muy creativo y más rollo alien o más rollo... Es que no sé ni cómo explicarlo porque realmente tiene poquísimas normas. Y es verdad que muchas veces se ven queens más del rollo feminizado, sobre todo en el referente que suele tener la gente en la cabeza ahora mismo en la actualidad, que es el programa RuPaul's Drag Race, que desde hace unos años pues tiene un boom impresionante, pero hace una representación muy limitada de lo que es el drag y de lo que es el drag en Estados Unidos. Y aún así dentro de Estados Unidos también esto, o sea, una limitación increíble. Porque además tiene que hacerse comercial, es un producto de masas. Realmente la mayoría de comentarios que he visto en internet diciendo que el drag es misógino, viene a raíz de escenas concretas que ponían de ejemplos de programas de RuPaul's Drag Race, donde efectivamente sí que hay momentos donde se han hecho comentarios o actos que se pueden considerar como misóginos, sí. Más que nada porque RuPaul es un señor boomer, muy misógino, muy transfobo, machista y encima supuestamente es el dueño de un terreno de fracking. Pero que RuPaul sea un mierdas, lo cual efectivamente es. No te da derecho a decir que todo el drag es misógino, transfobo, machista, etc. Solo porque una persona de ese mundillo, aunque sea la más famosa, lo sea. De hecho diría que el programa en los últimos años ha mejorado bastante en ese sentido, para ahorrarse polémicas supongo. No pasa nada, ya RuPaul las hace por su cuenta en entrevistas y en declaraciones y cosas. Y ha abierto su campo de representación a otros tipos de drag y a mujeres que participen también. Mujeres trans, eso sí. Le falta mucho por representar, pero sigue siendo un producto comercial, es lo que estoy diciendo. Y eso en Estados Unidos, ya en cada país hay una cultura drag completamente distinta. De hecho, si nos ponemos a pensar en España, lo primero que se te viene a la cabeza es el carnaval de Gran Canaria. Que si lo habéis visto alguna vez, veréis que la mayoría de las veces no hacen referencias a formas físicas que se puedan considerar como tradicionalmente femeninas. Hay cuerpos que la gente normalmente reconocería como masculinos. Se utiliza mucho maquillaje, rollo fantasía, pero no se intentan asemejar a la figura tradicional de la mujer. El drag es una cosa súper extensa y vale. Hay una parte del drag en la que hay muchísimos hombres, mujeres, personas de género no binario, personas de todo tipo, explorando y realizando una performance en base a la feminidad. En ese círculo de protección y en ese lugar sagrado que es la escena drag. Lo cual no es reírse de los estereotipos femeninos. Es eso, explorar tu propia feminidad. Y es algo que necesitas porque así es como eres. Pero aparte, lo dicho también, hay mil estilos que no tienen nada que ver con los estereotipos femeninos. O que lo tienen y lo mezclan con mil cosas. Pero el arte drag no tiene en su finalidad reírse de los estereotipos de la mujer. Que por cierto, así como inciso, ¿sabéis quiénes se quejaron de que el drag era sexista en esta imagen del carnaval de Cartagena? Vox. No digo nada y lo digo todo. Tercer argumento que refuerzan los estereotipos de género. Ya que según estas personas, el drag representa a una mujer. Y lo hace utilizando elementos como tacones, maquillaje, etc. O sea que según estas personas, reducen mujer a tacones, vestidos, maquillaje, etc. Vale, todo esto ya lo hemos hablado con las dos respuestas anteriores. Pero es que además, hay una cosa muy absurda y muy contradictoria en este argumento. Y es el hecho de que alguna de estas personas diga, Oye, ¿por qué te pones tacones y faldas sin ser mujer? Eso es misógino porque eso es lo que hacen las mujeres. Y tú no eres una mujer. ¿Es que te estás burlando de las mujeres? ¿Las estás imitando? O sea, en palabras de Ana Milán, súper perdona. A ver, estamos todos aquí, de un lado y de otro, diciendo que ni los tacones, ni el maquillaje, ni los vestidos, hacen a la mujer. Que esos son roles asignados que no tienen por qué cumplirse. Pero es que diciendo todo esto, son esas personas las que están asociando todo eso a ser mujer. Igual si yo salgo a la calle con los labios pintados y con tacones, no es porque quiera hacer cosas de mujer. Es porque me gusta pintarme los labios y ponerme tacones y punto. Si eres hombre y te gusta pintarte, píntate. Que si lo haces porque a ti te gusta, no te estás burlando de la feminidad. Estás explorando la tuya propia. No comparemos esto con el típico señoro que en carnaval se pone dos globos por teta, se pone peluca y se pinta los labios. Y dice, jaja, voy disfrazado de mujer. Y todos sus colegas se descojonan porque piensan que la feminidad es algo de lo que reírse. Ahí se está dando a entender que la feminidad es algo malo, que es algo indigno para un hombre. Eso sí es misógino, pero es que es una cosa muy, muy, muy distinta. Mientras lo hagas porque te gusta a ti, porque te hace feliz y porque es tu forma de expresarte, ¿qué más dará a qué género esté asociado socialmente? El drag, precisamente, deconstruye todo esto muchísimo. Igual una persona que utiliza todo esto sin ser una mujer simplemente lo hace porque no considera que sea de mujer y porque quiere explorarse. Ya sea para hacer una performance artística o porque le gusta y ya está. Y estos son los tres argumentos que suelen utilizarse para tildar al drag de misógino. Pero para este vídeo me apetecía tener la opinión de gente que haga drag, ya que son las personas que lo viven más de primera mano. Así que, ahí van. Hello, selaches. Bueno, mi nombre es Dani, soy un chico género fluido y a veces me dedico al drag. Bueno, hoy os voy a contar mi experiencia como drag queen desde dentro. Pienso que el drag en un origen old school o algo más antiguo, creo que sí que podía ser identificado como vestirse de mujer. Pero actualmente el drag ha evolucionado tanto, el estilo del drag, el movimiento artístico y todo, creo que hemos sobrepasado los roles de género. Ahora el drag no entiende de género, ¿sabes? Lo pueden hacer mujeres trans, mujeres cis, hombres trans, hombres cis, personas no binarias y sin regirse bajo ninguna norma social. Tenemos a Belial, tenemos a Poli Spam, tenemos a Nico Esker, tenemos a Drag Nervio. El objetivo del drag no es ni mucho menos burlarse de la mujer o de la figura de la mujer, sino de los roles de género que nos impone la sociedad, pues, cis-hetero patriarcal. Ahora el drag es tan diverso, tan infinito y tan plural que creo que es algo muy interesante de reconocer en la actualidad. También creo que reducir todo el drag al machismo me parece, pues, bajarse al argumento este tan heteropatriarcal que es decir que todo lo femenino es más débil, es más tonto... Sí que es verdad que he leído muchos comentarios sobre que hacer drag ridiculiza a la mujer y creo que es algo erróneo que viene directamente del desconocimiento sobre este arte al que pertenezco y creo que es muy, muy, muy interesante darle a conocer a la gente lo que significa el drag, por qué se hace. Creo que si tenemos en cuenta el punto de mira que tiene el drag, que es burlarse de los roles de género que nos impone, pues yo creo que es una manera que tenemos de decir que no puedo jugar con las muñecas porque he sido niño, pues me convierto yo en mi propia muñeca. Sí que es verdad que muchas veces lo fácil es desprestigiarnos unos a otros y creo que es el error más grande que podemos hacer porque vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene su lugar y donde deberíamos fomentar el respeto y no ponernos en guerras absurdas entre nosotros porque creo que todos deberíamos luchar en un mismo sentido. Que hay que tener más capacidad de analítica que una maceta, maricón. Y nada, que vayáis al psicólogo, que uséis condón y nada. Aparte de esto también me parecía bastante importante tener la opinión de mujeres que se consideren feministas pero que sean fans del drag. Así que le pedí a algunas amigas que me dieran su opinión y esto es lo que me han contado. Me llamo Laura, soy una mujer bisexual y feminista. Hola, yo soy Gomi y yo me llamo Nevada y somos dos mujeres cis y no nos parece que el drag sea misógino. Existe la concepción de que en el drag se busca hacer mofa o ridiculizar una versión caricaturesca de la feminidad normativa y extrema y creo que eso está bastante lejos de la realidad porque el drag es de todo menos normativo. Yo cuando todavía no he visto nada de drag solo pensaba en que era como una burla o una hipersexualización del cuerpo de la mujer con tetazas, pelo largo, maquilladas y para nada. En el drag se celebra que tú puedas jugar o experimentar con tu forma de expresión de género. Y además de muchas formas porque ¿quién te dice a ti que tener pecho sea algo de mujer? ¿No? Y cosas así. O barba tenga que ser de hombre. No creo que sea un movimiento antifeminista porque precisamente lo que hace es alumbrar la posibilidad de romper esos moldes que te asignaron al nacer o explotarlos al máximo si es lo que te representa. Y además es que es algo que sabemos de primera mano que ha ayudado a muchas personas a sentirse más a gusto con su feminidad. ¿Qué hay mejor que eso? Y de hecho que ellas estén interpretando eso, su feminidad, a mí me ha hecho darme cuenta de que es algo que no sé cómo expresarlo. O sea, ver a las drags trabajar con la feminidad ha hecho que algo que nosotras rechazábamos porque nos sentíamos que era la opresión. Porque hay que ser hombre para tener más poder. Entonces ver la fuerza de la feminidad en drags ha hecho que nosotras mismas nos sintamos más cómodas en nuestra propia feminidad y no verlo como algo que nos oprime. En mi opinión me parece una paradoja decir que el drag es misógino por jugar con la feminidad como si la feminidad solo la pudiésemos tener las mujeres. Creo que la gente que lo cataloga como misógino o que lo describe como señores con peluca haciendo el mamarracho no tiene toda la información, no se ha parado a preguntar lo que puede significar para alguien conseguir hacer la performance de drag. Creo que si lo hicieran descubrirían toda la belleza humana que conseguimos sacar de lo que es el arte del drag. Y ya está. Quiere decir lo que he dicho en este vídeo, que el hecho de que una persona haga drag la salva de ser misógino o la salva de ser homófoba, transfoba o lo que sea, pues no viscielas. Porque vivimos en una sociedad misógina, transfoba, homófoba, etc. Y en palabras de Mickey Núñez y Natalia Lacunza Soy gilipollas. Hay personas que hacen drag y tienen una concepción misógina del drag y que van a utilizarlo para decir y cometer burradas. Y esto se ha podido ver en reports Drag Race, en shows de drag, donde se hacen chistes bastante cuestionables, que sí que es un espacio seguro, que tal y cual, pero no siempre se tiene derecho a todo cuando te metes con una opresión que tú no sufres. Y hay que decir que las personas que hacen drag se enfrentan a muchísimo, muchísimo estigma. O sea, realmente me parece flipante que haya gente que diga Ah, las personas que hacen drag son hombres que son privilegiados y se ríen de nosotras porque tienen ese privilegio. Y es como, vamos a ver, pero si a esas personas seguramente le puedan pegar una paliza en cualquier momento. O sea, ¿realmente piensas que los tíos agresores por LGTBfobia o por misóginio o por lo que sea en la calle van a respetar muchísimo a una drag queen? Pero de cualquier forma, si la persona que hace drag es un hombre cis, yo también veo mal que haga comentarios misóginos. Evidentemente. Pero esto pasa al igual que hay personas trans que son transfobas, hay mujeres que están alienadas por la sociedad machista y misógina, y hay gays homófobos. De esto último sí. Así. Y nos queda mucho trabajo por hacer y mucha deconstrucción que hacer en esta sociedad capitalista y cis heteropatriarcal. Pero si me preguntáis a mí, al menos, yo os voy a decir que estas excepciones no van a hacer que el mundo del drag sea un arte misógino, sino que construyen un arte performativo, en el que se dan como resultado personajes de cualquier género o de ninguno. Y en el que no hay normas sociales que valgan en cuanto a expresión. Así que yo os animo a ir a drag shows, a seguir a vuestras drag locales en redes e ir a verlas y apoyarlas a tope. Así que todo el mundo a apoyar el arte. O crrrrrr, girl, ya es cop. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal para más contenido de este tipo. Dejadme aquí en los comentarios de qué queréis que hable para el próximo vídeo. Y dadme vuestra opinión sobre este tema. Queremos debate ahí, debate a tope. Y para los que no vieseis mi vídeo de la semana pasada, me he hecho cuenta de Patreon para intentar estar durante unos meses focalizándome completamente en crear contenido para este canal y en escribir el que será mi segundo libro. Que son cosas que, bueno, que llevan mucho, mucho, mucho tiempo, pero no... Entonces, os lo voy a dejar aquí escrito y también en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo a las ventajas y, bueno, contenidos extra que conseguiríais apoyándome un poco. Y si decidís hacerlo y también si no decidís hacerlo, que también me apoyáis mucho si compartís el vídeo, simplemente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos mis Patreons, a los que ya tengo en el canal. Y eso, pues nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!